En el ámbito de la fe, no hay margen para que conviva la duda. Hay que entender que no van juntas, o tengo fe o tengo dudas. O creo de todo mi corazón, o nunca realmente he creído. A mí me llama la atención cuando hay personas que dicen, hoy yo tengo mucha fe. Y al otro día lo encuentro, dicen, hoy la verdad que no creo más. Realmente nunca, nunca tuvo una fe comprometida. A mí me maravilla ver en el ámbito de las Escrituras, cuando dice que se sostenían como viendo al invisible. La fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que hablaba Jesús, que si tuviera fe como un grano de mostaza, no era una fe cualquiera, era una fe verdadera. Y hoy debes salir a la realidad. Hoy debes sacarte todas las máscaras. El manual de los manuales dice que Dios mira lo oculto de las personas. No hay nada oculto para Él. Y realmente nunca creíste, decías de labios para afuera. Pero hoy tienes el compromiso de llegar a la verdad. Otra de las cosas que debes comprender, que los miedos y el temor no conviven con el amor. Por eso el manual de los manuales dice que el amor echa afuera el temor. Pero hay gente que dice que ama y vive llena de miedos. Hay gente que dice que ama, dice que ama y está llena de temores. Cuando amas de verdad, cuando tienes fe de verdad, la tranquilidad, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es tu comida diaria. Y si no has vivido todo en una mentira, o alguien te dijo o te hizo creer algo que no es verdad. Ese Dios tan lleno de amor, hoy llega a tu corazón y te desafía. Y te pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dudando, moviéndote como las olas del mar? Porque el que duda es así. ¿O vas a decidir tener una fe extraordinaria? Cuando uno tiene fe, no se alimenta de la realidad, se alimenta de las palabras que Dios le dijo. Cuando uno ama, es un amor verdadero. No importa lo que haya pasado y lo que vaya pasando. No tiene miedo a nada. Porque ama. Y porque cree. Y porque Dios está haciendo una obra impresionante en su vida. Ha llegado el momento. El momento de orar. El momento de hablar con Él. Hoy, con toda sinceridad. Querido Dios. Hoy me saco todas las máscaras. Hoy renuncio a toda hipocresía. Querido Dios, ayúdame en esta etapa a poder clarificar. Perdona mis dudas, mi incredulidad. Perdóname en medirte por lo que me pasa y no creer realmente en lo que tú me dices. Y algo más grande. Y algo más grande. Ahora me doy cuenta, querido Dios. que no puedo tenerte porque tú eres el amor mientras están los miedos. Hoy renuncio a todo temor. Hoy renuncio a todos los miedos. Y me lanzo a tus brazos creyendo. Con una fe impresionante. Y con un corazón lleno, lleno de amor. De que lo mejor no es lo que pasó. Lo mejor es lo que tienes reservado para mí. Oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. El amor, la fe, es como la sencillez de un niño. Así es. Si te agrada este video, colócale like. Suscríbete al canal Amigo de Dios. Compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos más. Amén.